Metodología EduBlocks, virtualización a través de bloques cortos. En un escenario virtual, los docentes nos enfrentamos a situaciones académicas donde los tiempos de atención son más cortos. Los estudiantes se dispersan con facilidad. Esto requiere una preparación especial, un menú metodológico que diversifique las interacciones y mantenga el interés y la atención en nuestros estudiantes. Esta metodología le permite distribuir la sesión de clase en cuatro pequeños bloques dosificados en un periodo de tiempo y usando distintos tipos de interacción. Primer bloque, presentación sintética de conceptos. Realice una lista de temas y subtemas básicos. Relacione los conceptos. Represente los conceptos asociados en un mapa mental o conceptual. Identifique la mejor manera de representación visual, eligiendo plantillas o ejemplos que ya estén disponibles. Intercale las representaciones visuales con ejemplos o análisis de casos. Segundo bloque, curaduría de recursos. El tiempo del docente es limitado. Tiene que planear, diseñar y evaluar. Por esta razón, se sugiere que el docente no elabore sus materiales de clase desde cero. Puede usar material ya existente que permita enriquecer su red de recursos y la experiencia educativa. Se recomienda realizar esta curaduría en cuatro momentos. Recolección de fuentes y recursos. Filtros y evaluación de la información encontrada. Adaptación y organización de los contenidos. Y distribución de enlaces o contenidos para sus plataformas digitales. Tercer bloque, experiencia de aplicación. El objetivo de estos ejercicios de aprendizaje experiencial es facilitar una experiencia práctica con diversas estrategias. Compartimos algunos ejemplos. Juego de roles. Análisis de un incidente crítico. Análisis de casos. Prospectiva y retos. Bloque 4. Concursos o actividades ludificadas. Para mantener el interés en el estudiante, se recomienda introducir elementos de competencia, azar o acertijos que permitan dinamizar su participación. Recuerde que evaluar no es siempre calificar. Este tipo de ejercicios ayudan a verificar el aprendizaje y de ser necesario, reforzarlo. Bonus. Le recomendamos herramientas que puedes consultar en el siguiente link. Y finalmente, no olviden remezclar y personalizar el modelo. Cada docente, desde su experiencia particular, podrá adaptar y enriquecer el modelo según sus necesidades. Y lo más importante, no olviden compartir su experiencia.